¿Se imaginan a Giovanni en el Milán? Ojalá. Sí, ¿por qué no? Ojalá, ojalá sería... Pero te digo una cosa, sería bueno salir y si el Milán puede jugar Champions. A ver, su equipo... Villarreal está quinto. Sí, bueno. Pero ahí está, puede meterse. Y juega bárbaro, y lo conocen todos, y ya se gana un lugar. No sé, yo no sé. A veces cambiar por cambiar tampoco es bueno. Lo del Milán sería una apuesta, ¿eh? Una apuesta, a ver si el equipo regresa también. Sí. Porque está en octavo lugar por ahí. Y Villarreal anda bien, ¿no? No sé, yo como que lo pensaría, ¿no? Bueno, si me dicen, vas a ir mañana a jugar al Bayern de Múnich, bueno, con los ojos cerrados me voy, ¿no? Claro. Pero, digo, la oferta de Italia comparada con España, donde está rindiendo de maravilla, pues habría que pensarlo. Ahora, el dinero sería diferente. Lo importante para Giovanni es la estabilidad que ha encontrado, ¿no? El técnico lo pidió, al equipo le está yendo bien, la afición lo quiere, él está contento. Después de darle la vuelta a toda Europa, porque estuvo en España, estuvo en Turquía, estuvo en Inglaterra, que si era del Tottenham, que si era del Barça, que si lo revendían, que si lo prestaban, por fin, por fin, casi descendía con el Mallorca, por fin encontró estabilidad. Pero España fue donde jugó siempre bien. Donde siempre le fue bien. Por eso lo que decía Raúl, hay que ser inteligente también. Yo no sé, en Italia, estando en un Milano, obviamente lo quieren, porque Milano no anda ahora bien, y a lo mejor necesitan cierta posición donde pueda jugar Giovanni, y que podría ser muy interesante para él. Pero donde han dado en Europa bien, Giovanni siempre ha sido en España, en los otros países, bueno, Inglaterra, pues casi ni jugaba, pero tampoco se le daba tanto el fútbol de Inglaterra. Entonces, habrá que ver, obviamente Milán, bueno, yo como, pensando más como jugador, me dicen de Villarreal a Milán, si me voy. Por eso, va a tener que poner la balanza. Pero es el Milán que va a levantar, en donde tú llevas con una obligación de levantar un equipo, que después te dicen la Juventus, oye, ¿de dónde firmo, no? Bueno, pero también acá también se fue una parada, porque este equipo recién ascendía, venía del ascenso, y lo llevaron como gran figura. Pero ya se la jugó, y le salió bien. Y le salió bien, claro, lo que pasa es que llega un momento que empezás a evaluar cuáles son tus metas y a dónde querés llegar, y yo me quiero imaginar que lo de Giovanni también tiene que ver con un tema de dinero. A ver, ¿cuánto me van a pagar allá? ¿Cuánto puedo ganar acá? Estoy hablando de un equipo grande, no es que se va un equipo chico y va a ganar mucho dinero. Se va un equipo grande que en una de ellas tiene pretensiones de ir mucho más para adelante. Sí, como profesional tienes que pensar en eso, ¿no? Exacto.